Uno de los tantos perros muertos en el hospital, para que vean que sí, es el hospital de Coyique. Están envenenando a todos los perros y gatos que están acá. Veinte animales muertos aparecieron hace unos días en la parte trasera del hospital Sergio Bernales de Coyique. Según una ex trabajadora de la institución, perros y gatos habrían sido envenenados con bocado. Aquí está Carlos rescatando al otro, al que faltaba. Con su patita. Está nerviosa el perrito, con el maestrato que da. Ese fue el rescate de uno de los últimos canes con vida del hospital. Animales que Jenny Cárdenas se ha encargado de rescatar y rehabilitar. El día de hoy les acabo del hospital Sergio Bernales, estaba escondida en una oficina. La tenían escondida porque tenían miedo que también la vayan a envenenar. Han matado más de veinte. El día viernes en la noche yo me he llevado más de trece gatos y ocho perros. Esta mujer asegura que debido a que personas sin corazón abandonan a sus mascotas en esta parte del hospital, la institución habría optado por envenenarlos. Los demás perritos que hemos visto en los videos, ¿por qué habrían muerto? Por envenenamiento. La oficina de epidemiología ordenó al ambiente de Sama, o sea, Sanamiento Ambiental, a que pongan el veneno. Y por eso es que han muerto los perritos envenenados. Y el día de hoy han encontrado tres gatitos más muertos. El hospital Sergio Bernales se pronunció a través de un comunicado afirmando que las autoridades de dicha institución no han ordenado la matanza de animales. Asimismo, informan que el hospital no cuenta con un cerco perimétrico y que hay una vía de acceso al hospital a través del Cerro Coyic, por donde transitan personas ajenas al centro hospitalario y animales callejeros. Hemos logrado ingresar al hospital de Coyique y esta es la zona descampada, donde se produjo la muerte de estos animalitos. Y como pueden ver, este es el cerro al que se refieren, por donde supuestamente ingresarían los animalitos. Estos son los perros que lograron ser rescatados y hoy se encuentran en un albergue, listos para ser adoptados. En tanto, Jenny Cárdenas solicitó el pronunciamiento de la Asociación Protectora de Animales y estará evaluando formalizar una denuncia policial para que se dé con los responsables de tan repudiable acto.